El tema del proceso de la magistrada sigue su causa legal. Como ustedes supieron, hubo un juez que terminó el tema de otorgarle la ratificación. Pero como todo amparo, acuérdense que existen por lo menos otras tres instancias que tienen que ratificar la sentencia, está en el proceso todavía de ese momento. El tema no termina. No, 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 no. A ver, yo les puedo decir que por muy rápido que avance un asunto de un amparo, se va a tardar un año más y será un tema de una instancia, fallará, la siguiente instancia no fallará. Y así será este asunto. Yo lo único que les digo es que nosotros en el Congreso seguiremos firme por nuestra postura. Y aquí una de las preguntas que hoy tenemos en el legislativo es si queremos un pleno del Congreso, digo, perdón, un pleno del Poder Judicial vitalicio. Porque con este sería la cuarta magistrada que estaría de manera vitalicia. Ahí, por lo pronto, hasta los 75 años. Entonces habría que hacer ya un análisis profundo sobre esa situación. Ciertamente y respetando todos los principios que hoy nos exige de legalidad, de separación de poderes. Pero hay que ser muy claros. También va a haber un grupo importante de personas que están buscando, mañana o pasado, acceder al cargo de magistrados y que se los vamos a impedir gracias a esta situación que hoy gozan los magistrados del Poder Judicial. Bueno, pues decirlo que no es apta es evidentemente dudar de sus capacidades. Nunca fue una situación de dudar de capacidades. Según el análisis que realizó el Congreso, determinó que no reunía los requisitos para volver a ser relecta. Eso fue. Nunca se habló de un tema de capacidades y habilidades. Por algo también fue nombrada hace 15 años magistrada en el Congreso del Estado. Por ahora lo que se dice es que no reunió los requisitos para volver a ser ratificada. Híjole, yo creo que 15 años es suficiente. Sin lugar a dudas. Es el máximo reconocimiento que creo que le pueden hacer a una persona que tiene una carrera judicial importante. Pero imagínense, estamos hablando que se les daría 15 años más, 30 años de magistrados. Pero adicional a esos 30 años de magistrados, hay un antecedente que dice que cuando se reeligen, se reeligen de manera vitalicia. Y la ley señala que es hasta los 75 años cuando pueden ostentar o pueden desarrollar el cargo. Habría que hacer un análisis de cuántos años tienen los magistrados que están en la sala, digo, ahí en el Poder Judicial, y darse cuenta que esto nos espera por lo menos otros 10 años.